El Área de Intervención Social de Cruz Roja Española en Marchena, con la intención de facilitar el voto de las personas con discapacidad física o con algún problema de movilidad, pondrá en marcha una vez más, el domingo 10 de noviembre, Día de las Selecciones Generales, un dispositivo especial de transporte adaptado. Gracias a este servicio, todos aquellos ciudadanos que se ajusten al perfil antes mencionado dispondrán de un vehículo que los trasladará desde su domicilio o desde el lugar que ellos indiquen hasta el colegio electoral y posteriormente los llevará de regreso al punto de recogida. El vehículo de la institución estará en funcionamiento durante toda la jornada electoral, desde la apertura hasta el cierre de los colegios, y su radio de acción abarcará todo el municipio. El servicio, que será prestado por el voluntariado, no tendrá ningún coste para el ciudadano y lo único que habrá de hacer para beneficiarse del mismo es solicitarlo de tres formas diferentes. Por correo electrónico a la dirección marchena.cruzroja.es, por teléfono llamando al 651-8243-64 o avisando el mismo día al número de teléfono del Centro de Coordinación de Cruz Roja Española al 954-3673-19. En los tres casos, habrá que indicar nombre completo y la dirección donde desea ser recogido.